Hoy con nosotros, desde el portal Team Negocios de la Cámara y junto a SiteGran, uno de los proveedores homologados, hemos organizado esta sesión que pretende darles a conocer la jornada Pone en Marcha tu tienda online rápida y segura. Hoy tenemos compartiendo con nosotros su experiencia y conocimientos en la materia a José Ramón Padrón, que lleva más de 21 años de experiencia en el sector del hosting en España y Latam. José Ramón es Country Manager de Sandground en España desde 2015. Desde entonces ha formado parte de la vibrante comunidad WordPress en España y actualmente es organizador del MeetUp y del WorldCamp de las Palmas de Gran Canacia. Es mentor del WorldCamp en América Latina y es líder global en WorldCamp Europe 2021. El evento WordPress más grande del mundo. Apasionado por las personas y por la escenología. Gallego-Dorense, vive en Gran Canaria, es padre de iría, le gusta la hípica, la música, el rol, la buena comida y la ciencia aficial. Pues nada, adelante José Ramón. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación, Paulino. Nada. Muchas gracias. Es un tema bastante abierto, por lo tanto, en el momento que tengáis una pregunta, id cerotándola, porque al final tendremos un tiempo para poder responder preguntas que vengan de vosotros. Por lo tanto, aprovechad la oportunidad. Vamos a ello, vamos a ello. ¿Cómo abre marcha una tienda online en 2021 rápida y segura? La verdad es que llevamos un par de años de un crecimiento en comercio electrónico asombroso. Ya antes de la pandemia, nosotros podemos decir, los proveedores de hosting al final somos como el proveedor primario de todo lo que ocurre en internet. Y tenemos unos sistemas de medición que nos permiten ver con mucha claridad qué es lo que está pasando en la PyME y en la empresa en general, desde los profesionales hasta la PyME. Que ya sabéis que esto es como el 98% de todas las empresas que hay en España. En 2019 ya había un crecimiento de alrededor de un 160% en el número de tiendas online que se activaban en nuestros servidores. Y hablamos a nivel mundial. Y en 2020 esto pasó al 240%. Y en 2021 todavía seguimos en cifras superiores al 200%. Es decir, la pandemia ha significado un aumento muy significativo del número de tiendas online en el mundo. Pero es el inicio. Vemos que en 2021 sigue habiendo un tirón enorme. Y hablamos de SiteGround, que somos un proveedor de hosting con 3.100.000, 3.200.000 webs en todo el mundo. Por lo tanto, es un crecimiento bastante acusado. Bueno, quitando esto, estamos en un momento en el que hay muchísima activación de comercio electrónico. Hoy voy a explicar unas pequeñas guías sobre cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Intento ser lo más práctico y pedagógico posible. Pero, si tenéis dudas, las escribís, que las vamos contestando al final de la presentación. Será un placer. Bueno, ¿qué vamos a ver? En primer lugar, es responder a la pregunta. ¿Cómo montar una tienda online rápida y segura? Entonces, vamos a ver qué tipos de herramientas tenemos, qué opciones tenemos en el mercado. Hay muchísimas. Vamos a ver qué es la experiencia de usuario y la confianza. Es algo fundamental en cualquier tienda online para poder afianzar esos pedidos, para que los clientes se fíen de nosotros, para que repitan y para que recomiendan. ¿Qué es hosting para e-commerce? Para aquellos que escojáis algún tipo de forma de hacer tiendas online, que es la más concurrida, la que más éxito tiene. Unos tips sobre velocidad y seguridad en tu tienda online. Y luego, pues, unos consejillos de modo general o alguno muy específico sobre buenas prácticas en e-commerce. Lógicamente, tengo media hora, 40 minutos. No os esperéis la Wikipedia ni la enciclopedia aquí. Yo voy a hablar de cosas que yo creo que son importantes y dejo abierto el turno de preguntas para que lo ampliemos la forma que queráis. No hay ningún inconveniente. No me asustan las preguntas. Primera opción. ¿Cómo poner en marcha una tienda online? Bueno, tenemos las siguientes. Usando un CMS, un CMS, Content Management System. Esto es lo más común. Esto es lo que más se utiliza en todo el mundo en este momento. Veremos ventajas e inconvenientes de todos ellos. Después están los desarrollos propios, que explicaré qué es. Luego están las plataformas específicas que se dedican a esto. Luego están los marketplaces, que son ya actores instalados, que veremos más adelante. Y luego el social selling o las redes sociales. Esto es lo que hay ahora mismo. Seguro que hay alguna más por ahí, pero yo creo que esto es lo más utilizado. Y lo que creo que es conveniente. Por favor, apagad los micros. Si es posible, por favor. Gracias, Aroa. Y redes sociales. Bueno, vamos a ello. Primero, CMS. Como os decía, esta es la más utilizada. Es la más utilizada porque, digamos que la gente que comenzó a poner en marcha tiendas online, empezó con desarrollos propios o con CMS. Esas eran las únicas opciones que había en el pasado y se ha mantenido. Que sea una cosa que venga del pasado no significa que sea mala, sino todo lo contrario. En este caso estamos hablando de tecnologías open source. Son tecnologías gratuitas, software que se construye por una comunidad de desarrolladores, como la comunidad a la que pertenezco, que es la comunidad WordPress. Y seguras, actualizadas, tienen absolutamente todo lo que necesitas. Lo que habrá son, bueno, es que tienen muchos ataques. Bueno, eso es normal porque son muy utilizadas. Igual que Windows o Android son atacados cientos de miles de veces al día. Eso ocurre cuando uno es famoso, por decirlo así. Son tecnologías 100% compatibles. Esta es una de sus grandes ventajas. No tienen efecto lock-in. El efecto lock-in es aquel que, lamentablemente, hay y que te permite construir una tienda, pero luego, el día que quieres cambiar de proveedor o cambiar de tecnología, no puedes. Y esto ocurre. Con los CMS no ocurre. Son soluciones completas, modulares. Es decir, puedes escoger una plantilla, un tema, hacer una plantilla, puedes escoger miles de módulos, plugins. Son pequeños trozos de código que ya están hechos para ti. Tú no tienes que hacer nada. Simplemente instalarlos y se ponen en funcionamiento. Y son seguras y son gratuitas. Esto es importante. Y una de las cosas también más importantes, y es que eres el dueño de tu negocio y del contenido. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque veremos que hay otras opciones en las que no queda tan claro que tú seas el dueño de tu negocio. Y no queda absolutamente nada claro que tú seas, además, el dueño del contenido que publicas en estos sitios. ¿Ok? Importante. Esta es la más común, la que más se utiliza en todo internet. Y ahora mismo, pues la que más opciones tiene en todo el mercado. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos la posibilidad de hacer un desarrollo propio. Esta también es común. Lo que pasa es que cada vez se utiliza menos. A ver, lo bueno que tiene, como indico ahí, es que es un traje a medida. Contratas a una empresa de desarrollo para que te haga una tienda online. Y tú le defines cómo quieres que sea. Y ellos con su experiencia. Y tú con tu idea de negocio, llegáis a un acuerdo común y se pone en marcha este proyecto. Para mí, los inconvenientes es que dependes de tu empresa de desarrollo. Cuando quieras ampliarla, tienes que llamarles. Cuando quieras actualizarla, tienes que llamarles. Cuando quieras hacer el mantenimiento, les tienes que llamar. Dependes de una compañía de desarrollo. ¿Es esto malo? Pues no. La verdad es que los trajes a medida es la mejor opción que existe en el mundo. Pero claro, necesitas presupuesto y una relación de confianza exquisita con quien te la esté haciendo. Hay muchísimas agencias y empresas de desarrollo que se dedican a esto y lo hacen fenomenal, estupendamente. Nosotros les apoyamos. Si bien nosotros preferimos las tecnologías CMS y lo que ocurre muchas veces es que la gente hace un desarrollo propio a través de un CMS y termina construyendo una solución a medio camino. En todo caso, que sepáis que existe también esta opción. Más cositas. Las plataformas. De esto se oye hablar muchísimo porque la verdad son una solución estupenda. ¿Cuándo? Cuando no tienes conocimientos de desarrollo, programación. Cuando no tienes tiempo. Y cuando, bueno, no te importa que haya una plataforma que también tome algo de tus beneficios. Me explico. Las plataformas como Squarespace, Shopify, Big Stores, Adobe, Commerce Cloud son plataformas. Fijaos que Adobe también estaba en la anterior con Magento. Hay un servicio, en este caso de Magento, que es online y hecho por Adobe en un servicio cloud. Lo que tienen es que, igual que en los CMS, tienes la solución completa. Todo lo que necesitas está ahí. Pero no dejan de ser proveedores de hosting con un maquetador encima. Un maquetador muy bueno, por cierto. Muy bueno. Todo se ha dicho. Pero es un proveedor de hosting con algo encima. Por lo tanto, toda la parte de velocidad, seguridad, está bien. Ellos se cuidan de que, lógicamente, sus tiendas estén seguras. Tienes toda la funcionalidad que necesitas. Pero claro, cuando son plataformas automatizadas para tantos cientos de miles, millones de clientes, hay limitaciones. Hay limitaciones. Más que en un desarrollo propio, que apenas las tienen, o que en un CMS que tiene algunas. Pero muy poquitas. Aquí hay bastantes más. Tienes menos flexibilidad. Además, está ese factor económico de que cada vez que haces una venta, ellos llevan un porcentaje. Que puede ser mayor o menor en cada uno de ellos. Y está el efecto lock-in. No lo olvidemos. El día que te quieras ir de aquí, pues no puedes. Es decir, tienes que llamar a una empresa para que coja ese contenido de la mejor forma que pueda y lo pase a otro sistema. Estos son los peros. Las grandes ventajas es que tienes una solución para construir un comercio electrónico rapidísimo. Y en funcionamiento al instante. Lo mismo puedes hacer con un CMS en un día. Si quieres, puedes montar una web y un comercio electrónico para vender tres o cuatro productos. Eso está hecho. No hay ningún problema. Aquí es incluso más fácil. Pero con esos inconvenientes que son importantes. Ojo, sobre todo el efecto lock-in. El efecto de bloqueo de candado. Bien. Hay más opciones, por supuesto. La gente que ya lleva haciendo esto años y años. Y además que son, como podéis ver, gente conocida. Amazon, AliExpress, eBay, New Week. ¿Qué hace? Bueno, pues lo típico. Tú tienes unos productos y ellos tienen el marketplace. Tienen sus condiciones. Además, puedes utilizar sus servicios de logística. Esto es perfecto. ¿Para cuándo? Pues eso. No tienes desarrolladores, no tienes tal. Pero necesitas conocimientos. Ojo, que no es tan sencillo. Y además, si no quieres ver opciones de logística, ya te las preparan ellos. El escaparate. Bueno, pues el escaparate es Amazon. O el escaparate es AliExpress. Una web con acceso a millones de personas en todo el mundo, con millones de ventas diarias. Y además, con un rendimiento técnico bastante interesante. Esto lo hacen muy bien. Se dedican a esto desde hace muchos años. Inconvenientes. Bueno, las condiciones, los términos de servicio, las comisiones por venta, que pueden llegar hasta el 25, 30% o el 50% en algunos casos. Y luego, la visibilidad de tu producto. La mayoría de las quejas, entre comillas, que tenemos en marketplaces como Amazon o AliExpress, es que compites con productos, o sea, con miles de productos que hacen lo mismo que tú. Y hay incluso ocasiones en las que, si Amazon o AliExpress ven que ese producto se vende mucho y se hace, lo empiezan a fabricar ellos. Tú verás. Opciones hay. Y son muy buenas, sobre todo, para darte visibilidad, que es lo que hace mucha gente. Y también hay otra forma de vender, que es a través de redes sociales, lo que se llama Social Sealing. Muy estupendo. Esto es para compra compulsiva. Gente que está en Instagram, en Facebook, de repente ve algo que le encanta, que le apasiona, y tiene la opción de comprarlo inmediatamente. Y volvemos otra vez con los términos y condiciones de servicio. Esto es contenido que no es tuyo. La venta sí es tuya, solo faltaría. Tú te gestionas tu logística, tú haces tus historias. Pero son las condiciones y términos de servicio de estas plataformas. He puesto un icono de Twitter, Shopping, porque es algo que va a aparecer dentro de unos meses. Pero lo más concurrido, lo más utilizado en este momento, perdón, es Facebook e Instagram. Repito, condiciones y términos de servicio. Si mañana esta gente cambia, igual que los anteriores o los marketplaces, las condiciones a su favor, tú te aguantas. Y punto. Por lo tanto, no sé si es la mejor opción. Si tienes un producto o dos, no tienes infraestructura ni forma de hacer inversión, pues ahí la tienes. Esta es tu opción preferida. Y recuerda, recuerda, si tienes una tienda online montada en Facebook e Instagram, estos usuarios no son tuyos. No os olvidéis de esto, por favor. Estos usuarios no son tuyos. Lo mismo que en YouTube y lo mismo que en cualquier red social o Instagram o Pinterest. Son de la red social. Por lo tanto, tienes que encontrar obligatoriamente una forma de sacar ese lead de esa red social y llevártelo a una web, a una tienda online, que sería lo suyo, a un blog, a una newsletter, a lo que sea para poder hacer tú tu base de datos. Si no, el día que cambien los términos de servicio, a ti no te gusten y tengas que dejarlo, ahí se quedaron tus clientes. Adiós. Y es una forma de vender estupenda. Ya os digo que apenas requiere nada. Simplemente ponéis a trabajar. Pero tiene estos peros. Es mi obligación deciros. Bien, por dejarlo así, por más o menos resumirlo, os aviso. Bien, os comento. Estos son los cinco más importantes. Sistemas de gestión de contenido, CMS, desarrollos propios, plataformas como Shopify, Wix, marketplaces como Amazon, AliExpress, todo el mundo los conoce. Y redes sociales como Facebook e Instagram, que también todo el mundo los conoce. Pros de los gestores de contenido, posibilidades de libertad, o sea, posibilidades, las que quieras. No hay límites. Libertad de configuración, lo que te dé la gana. Es un sistema que permite una libertad casi total y absoluta. Independencia. Es mi sistema creado con una solución general, pero es mía. Mi contenido, mi base de datos, mis clientes, todo esto es mío. Potencia. Esto puede escalar hasta niveles. Bueno, pues el único cuello de botella que puede tener es la gestión de base de datos. Pero eso con la tecnología que hay actualmente es fácil de llevar. Por favor, hay un micrófono encendido por ahí. Empieza por A y termina por A el nombre. Si me lo puedes apagar, por favor. Aroba. Gracias. Si puedes apagar el micro, te lo rogaría. Gracias. Bueno, y después el SEO. Tenemos una gran libertad para poder configurar y añadir lo que queramos, cambiar contenidos, lo que queramos para el SEO. Desarrollo propio, muy parecido. Muy parecido. Esa medida, por lo cual es el traje perfecto. Y, bueno, tienes la libertad de confundación absoluta, potencia a la que te dé la gana, depende del presupuesto y también lo mismo para el SEO. Pues, grandes beneficios de las plataformas. Las plataformas, os recuerdo, Wix, Shopify, Squarespace y este tipo de plataformas. Primero, la inmediatez. Ponerse en marcha en la tienda online enseguida. También lo puedes hacer con un CMS. El nivel de entrada. No necesitas absolutamente ningún conocimiento. Con un CMS también puedes hacerlo, pero, bueno, un poquito hay que saber. Y, además, es un, pues eso, es un producto maduro. Con esto me refiero a que lo que te ofrecen para poner en marcha tu tienda online es un sistema que está muy bien hecho y muy bien construido. No vamos a negarlo. Shopify está creciendo como está creciendo. Aún así, por debajo de WooCommerce, que es un CMS, porque lo hacen bien y ya está. Y hay que decirlo. Marketplace, inmediatez. El nivel de entrada es el mismo. Además, tienes, te puedes ayudar de la logística de ese marketplace. Y es un mercado gigantesco y tienes, bueno, pues abierto esa posibilidad de marketing que el propio, por tanto, hace. Y luego, el social selling o la venta a través de redes sociales. Inmediatez, nivel de entrada cero y genial para compra compulsiva. Ok, estupendo. Las contras. Bien, en los CMS hay que mantenerlos. Esto no funciona solo. Aunque los productos de hosting pongamos actualizaciones automáticas, esto no se mantiene solo. Hay que tener a un desarrollador o a un diseñador que de vez en cuando le eche un vistazo. Este tipo de cosas son importantes y hay que saberlas. Pero dependes de terceros de forma bastante leve. O sea, no es algo que sea a diario. No, no en este caso. En el desarrollo a medida, sí. Porque es un desarrollo que te ha hecho una empresa de desarrollo fantástico. Además, ya digo que no es una mala opción. Pero dependes de ellos para todo. Para ampliarlo, para actualizarlo, para mantenerlo. O sea, que independencia ninguna. ¿Ok? Eso sí lo tienes en la mesa. Las plataformas. Hombre, pues tienen cosas malas, claro. Primero, las condiciones. Te cobran cada vez que haces una venta. Bueno, tienes un socio ahí. Igual que Hacienda, es otro socio. Pues ahora la enseñanza es otro más. Libertad de configuración. Menos. Lógicamente son plataformas automatizadas y hay que limitarlas para que eso funcione. Están bien. Es decir, son productos que funcionan. Hay gente que tiene negocios en Shopify que funcionan fantásticamente. Ganan muchísimo dinero. Y también Shopify. Ellos están bien contentos. Pero la libertad de configuración no es tanta. Después, los términos de servicio. Los pueden cambiar. Y puede perjudicarte. Un CMS no tiene eso. Un desarrollo propio, pues depende de la compañía de desarrollo. Y SEO, bueno. Puedes hacer cosas, pero no puedes hacer lo mismo que en las dos anteriores. Ni parecido. ¿Ok? Marketplace. Amazon, eBay. Acordaos. Posicionamiento de producto. Bueno, es que compites con miles como el tuyo. Salvo que hagas algo único. ¿Ok? Comisiones, por supuesto. Y estas son altas. Soporte. ¿Alguien ha pedido factura alguna vez en Amazon? De un producto que viene de no sé dónde. ¿Alguna vez nos ha pasado, verdad? ¿A que sí? Y luego las condiciones que pueden cambiar, además. Cambian, te aguantas y punto. Y lo mismo para las redes. Esto es importantísimo. Además, siendo que esos clientes no te pertenecen en absoluto. Son clientes de la red social. Necesitas un sistema para sacar esas bases de datos. Y esos leads que todos necesitamos. Vamos allá. Bien. Y nos imaginamos que ya habéis escogido una forma de poner en marcha vuestra tienda online. Nosotros os recomendaríamos, pues, WordPress, Google Commerce y un proveedor de hosting. Para poder hacerlo. No solamente porque el nivel de entrada es bajo. Sino porque hay un montón de vídeo material para poder hacerlo tú mismo si no sabes. Pero eso sí, no nos engañemos. Al llegar a cierto nivel necesitarás a alguien que te ayude técnicamente a ver. No nos engañemos. Eso sí, libertad de configuración. Deseo. Puedes hacer lo que te dé la gana a nivel mundial. Pero vamos a ver cómo trabajamos la experiencia de usuario y la confianza. ¿Qué es la experiencia de usuario? Bien. Pues eso. ¿Cómo nos sentimos nosotros como compradores? Frente a un negocio, a una web o a un producto que quiero comprar. Y esto es conexión emocional. Esto es, al final, son emociones. Es algo bastante subjetivo. Pero existe. Y se puede medir. Una buena experiencia de usuario tiene estos beneficios. Un aumento de conversiones. La repetición de la compra. Se recomienda cuando tienes una buena experiencia y te ha gustado lo que has visto. Y cómo te han atendido. Y cómo te ha llegado el producto. Tiene una bajada de costes. Porque eso sí. Tiene implicaciones. Tener una buena experiencia de usuario implica que tienes una web optimizada. Y que tienes un producto de justicia adecuado. Y eso normalmente hace que tiendan a la baja los costes de tu proyecto. Esto es muy importante. Y después, una buena experiencia de usuario, que es importantísimo, ayuda a subir la reputación de tu marca. Es tu reputación. Lo que la gente piensa de ti. Y cómo van a hablar de ti. No hay nada más importante que la experiencia de usuario. ¿Y qué es una mala experiencia de usuario? Pues este tipo de cosas. Cuando no te atienden por teléfono. Cuando no te llega el pedido. Como me ha pasado a mí con unas zapatillas deportivas. Que nunca llegaron y no me han devuelto el dinero. Y he hablado con soporte como seis o siete veces. Eso es la muerte en vida. Yo soy el primero que dirá ese... Cuando me digan que compren unas zapatillas, te diré dónde no las tienen que comprar. Más que dónde las tienen que comprar. Ya sabemos cómo funciona cuando uno tiene una mala experiencia. Pues eso. Las malas experiencias de usuario, que está relacionado con todo en general. Pues eso. Destroza tu negocio y nada. Sin excusas. Las excusas aquí no sirven. ¿Cómo las generamos? Bueno. Hay ciertas pautas. Yo no os puedo descubrir todo porque tenemos como media hora, 35 minutos. Y el tema es amplio. Pero bueno, hay grabaciones. Tenemos muchos webinars sobre esto en nuestro canal de YouTube. Y hay muchísimo material en todo el entorno. Ok. ¿Cómo generar confianza? Primero, el proceso de compra claro. Los precios súper claros. Sin ir añadiendo según te vayas acercando al carrito de la compra. O según te vayas acercando al checkout. O sea, tiene que estar todo claro desde el principio y que no haya costes añadidos. Y fechas de envío claras. Mira, yo que vivo en Gran Canaria. Cada vez que voy a un proceso de compra y digo que estoy en Canarias. No, lo siento. Ahí no podemos enviar. Hombre, pues dímelo antes. No me hagas pasar por todo el checkout. Por ejemplo, ¿ok? Eso no genera confianza. Datos de la empresa. Para mí, para todo el mundo. Cuando vas ahí y ves qué empresa es y no hay información. O ni siquiera hay un CIF. O una dirección fiscal. O una dirección. A mí me da que pensar. A mí y a mucha gente. No es que yo sea especialito. A mucha gente. Fotos del equipo. Es decir, aquí hay gente. No es un dropshipping. No, no, no. Esto es gente. Gente que realmente trabaja aquí. Aquí hay logística. Aquí hay un almacén. Aquí tienen oficinas. Datos de la empresa. El CIF. Todo este tipo de cosas que para nosotros es normal. Pero internet no es tan normal. No es tan común. La variedad en medios de pago suele ayudar. Hay gente que ya está incorporando temas como Bizum. Aparte de la transferencia bancaria y la tarjeta de crédito, hay muchos más. Utilizadlos porque cuanto más te acerques al usuario, mejor. Y la forma de pagar, variada ayuda. La velocidad web, por supuesto, que si estás en una web y cuando estás viendo el producto, carga y carga y carga. Y ahí no aparece nada. Ya te da, no te da buenas vibraciones, ¿verdad? Bueno, pues esto es también un tema de confianza. Por eso la velocidad la trataremos un poquito más adelante. Navegación clara. CTAs. A mí me gusta ponerlo todo en castellano, ¿no? Pero llamadas a la acción, ¿no? Pero es que no me cabía. Llamadas a la acción con tu H. Llamadas a la acción clara y llamadas a la acción. Sobre todo en la versión móvil, ¿vale? Porque tenemos menos pantalla. Entonces, la gente no tenga que hacer scroll, 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 comprar. No, no, no. Comprar. Y la información del producto. Proceso de pago impecable. E impecable significa cuantos menos pasos mejor, con todo lo que haya que cumplir de PSD2, de absolutamente todo. Y la versión móvil impecable. Es cierto que durante la pandemia el uso de escritorio aumentó, pero sigue siendo superior al de móvil. No lo olvidemos. Por lo tanto, la versión de nuestra tienda online en móvil ha de ser impecable. Y tienes que revisarla. Lo digo por esto de los scrolls, la apariencia. Y sobre todo esas llamadas a la acción. Que cuanto más fácil nos lo hagan, mejora la experiencia de usuario. Seguimos. Esto eran unos tips. Lógicamente hay muchísimas cosas más, ¿no? Pero yo con las preguntas será un placer atender cualquier duda que tengáis. Bien, imaginamos, imaginaos, perdón, que escogéis utilizar un CMS, que es lo más normal. WooCommerce, PrestaShop, Magento. Bueno, pues hay que alojarlo en alguna parte. Esto no es nada tedioso. Esto es sencillísimo. Fácil. Es más, los proveedores de hosting normalmente ya tenemos todo el camino hecho. ¿Quieres un WordPress? Entra. Siguiente, siguiente. Instalar. Ya está. Suficiente. Y a partir de ahí a trabajar. Hosting para tiendas online. ¿Por qué es importante el proveedor de hosting para negocio online? Pregunta. Y por eso SiteGround hace este webinar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque somos el motor de vuestra tienda online. Esa que le facilita velocidad, que pone las medidas de seguridad para que los ciberdelincuentes lo hagan lo que quieran dentro de tu tienda y cosas de este estilo. ¿Ok? Por eso es importante. Nosotros le imprimimos velocidad, le imprimimos seguridad. En definitiva, afectamos a la experiencia de usuario de tus clientes. Y esto es importante. Y además insistimos mucho porque cuando alguien tiene delante de la mesa un proyecto para poner en marcha una tienda online, tiene una partida, tiene un presupuesto. Y lo que suele ocurrir es que, por favor, ese micro, gracias, apagad ese micro, gracias. Lo que suele ocurrir es que, imaginaos, tenemos 6.000 euros. Bueno, 3.000 van para el desarrollo o 4.000. 2.000 para promoción y 50 euros para el hosting. Esto es lo que, esta es la realidad. Y lo cierto es que no hay productos de hosting de 50 euros al año que te permitan un negocio escalable. Hay productos de 50 euros al año que te permiten empezar a desarrollar tu web e ir haciendo pruebas. Pero a partir de ahí, en cuanto empiezas a tener tráfico, la cosa cambia. ¿Ok? Por eso es importante el motor de hosting. Muy rápidamente voy a decir qué tipos de proveedores hay para que no tengáis dudas. Lo he dividido en capas. La primera desde abajo hasta arriba, el centro de datos. Algo que no lo tenéis ni que ver, ni pensar en ello. La infraestructura, servidores y redes. Exactamente igual. No tenéis que ver nada de esto. Sistema operativo y software base. ¿Vale? Que es algo que tampoco deberíais tener que verlo ni olerlo en ninguna de nuestras fases del proyecto. Y después sí. Gestor de contenidos, CMS y el aplicativo que utilicéis para poner en marcha vuestra web. Como veis son capas. Pues hay diferentes proveedores de hosting especializados en cada una de las capas. El primero es el housing. En el que tú compras todo. El hardware, el software y tú te lo guisas. Y tú te lo compras. Esto prácticamente nadie lo hace ya. Todo ha avanzado mucho. Hay infraestructura cloud. Salvo que tengas eso, un departamento de desarrollo y de sistemas de 15 personas. Estupendo. Entonces, oye, cómpratelo todo y ando tú todo. No hay ningún inconveniente. No es recomendable. ¿Ok? Si no tienes eso. Luego ya vamos a otro tipo de proveedores más conocidos. Google Cloud, Amazon. Esto es muy famoso. Mucha gente que empieza en Amazon y Google quieren ir a tope, pero no tienen gente de sistemas, ni desarrolladores, ni gente que tenga control técnico. El resultado, cada plof. ¿Por qué? Porque necesitas conocimientos técnicos. Los necesitas. Y además, aquí el soporte lo haces tú. Lo tienes tú. Ellos ponen infraestructura y tú pones el resto. No es recomendable, salvo que tenga su equipo, como decía antes, de sistemas y de desarrollo y de seguridad que se encargue de esto. Tú verás. Típico proveedor de hosting español. Aquí ya veis, seguro que hay algún nombre que os suena. Arsis, Athens, Hostalia. Son productos de hosting en los que el proveedor de hosting gestiona hasta el sistema operativo y el software de servidor. Todo lo que esté instalado de ahí para arriba lo gestionas tú, como por ejemplo, WordPress, WooCommerce, PrestaShop, Magento, etc. Ya es tuyo. Es más, si haces alguna preguntita de soporte sobre ello, te dirán que es soporte de terceros y lo tienes que tener. Oye, estupendo. Te lo digo porque con esto abarcas muchísimas aplicaciones y puedes hacer lo que quieras. Son proveedores estupendos. Sin ninguna duda. Y luego ya nos vamos al hosting especializado. Hosting especializado. Esto significa que todas las anteriores capas las controla tu rededor de hosting. Están gestionadas por él. Y lo único de lo que tienes que ocuparte tú es del contenido y de algunos plugins y plantillas de pago que a los que no tiene acceso el proveedor de hosting para actualizarlos, que es darle un botón. Y este es el más recomendable para tiendas online, para aquellas personas que no tengan equipos de sistemas, equipos de seguridad, desarrolladores. No. Esto es lo ideal porque la gran mayoría de esas tareas que apenas aportan valor pero que son absolutamente necesarias las hace el proveedor de hosting. Por eso se llaman malas hostings, servicios de hosting gestional. Y ahí estamos nosotros. Faltaría más. Esta es nuestra recomendación. Escoge tu CMS preferido. El que te dé la gana. Aquí tampoco hay que hacer el publicidad a los CMS, pero hay que decirlo. Escoge el que te apetezca o el que tu desarrollador te diga que más se ajusta a tu proyecto porque son herramientas, no es un fin, es una herramienta. Y escoge un producto de hosting especializado en esa herramienta porque tiene un conocimiento y una forma de hacer las cosas diferente a los anteriores, a todos los de abajo, recordad, de abajo a arriba, esas capas. Malas hosting especializados, servicios de hosting gestionado especializado, administrados especializados en ese gestor de contenidos que además suelen poner el foco en eso, velocidad, seguridad y soporte porque todo lo demás ya no lo controlan. Nosotros, por ejemplo, estamos recomendados oficialmente por wordpress.org y WooCommerce, que es digno de mención. ¿Qué productos de hosting os vais a encontrar en el mercado? ¿Cuál es el cliente online? Hay cuatro tipos de... Fundamentalmente, hay muchísimos más, pero es por resumir. Que no hay mucho tiempo. Hosting compartido, el más utilizado y el que normalmente vas a necesitar para tu proyecto, salvo que tu comercio online empiece a despegar, tengas cientos de usuarios simultáneos o incluso a veces decenas, depende del modo del hosting. Y el negocio empieza a ir bien, que tendrás que pasar al siguiente nivel, que es el virtual. ¿Qué es el hosting compartido? Pues imaginaos un servidor en el que hay dentro 300 clientes o 3.000. Depende de cada proveedor del hosting. Este es uno de los secretos del hosting barato. Cuantos más, más barato te pueden ofrecer el producto. Luego está el servidor virtual, que es lo mismo. Lo que pasa es que la porción de la máquina que te toca es más grande y tienes una libertad de configuración mayor. Luego está el servidor dedicado, que es una máquina solo para ti. Cada vez se utiliza menos porque no escalan. Y esto en e-commerce no es bueno. Pensemos en el back friday, ofertas de verano, rebajas, el tráfico crece y la máquina dedicada no. Y luego los proyectos a medida, que normalmente son muchas máquinas o varias máquinas para un único cliente. Bien, que sepáis, productos como estos de 4 euros al mes, que luego al siguiente año son 13, entre 13 y 30 euros al mes tenéis productos para e-commerce que sirven perfectamente hasta un número de visitas bastante grande. Tampoco es necesario que os vendan, que, oye, no os gastéis 50 euros al año en hosting. Nosotros tenemos estos precios el primer año, porque luego el siguiente ya cambia. Pero, a ver, tampoco hay que irse a los 5.000 o, no, tengo 10.000 euros en Amazon Services, que son la leche. Sí, son la leche, pero necesitas un equipo de sistemas que controle de esto. Entonces, no sé dónde está el ahorro, pero que sepáis que con hosting compartido, bien optimizado y un número de visitas determinado, tenéis más que suficiente, sobre todo para empezar. Bien, viste esos tipos de productos compartido, ¿ok? Muchos clientes es una máquina virtual, menos clientes es una máquina dedicado y a medida. Normalmente nos vamos a mover entre el compartido y el virtual. El virtual o cloud, como le llamamos nosotros, porque estos productos, sobre todo el virtual, puede crecer hasta, pues, 32 cores y 128 gigas de rank, que eso ya es una barbaridad. Entonces, nos moveremos en esos productos, en cualquier proveedor de hosting, y yo no hablo únicamente de ese diagrama, hablo de todos. Pero eso sí, cuando vayáis a contratar el hosting, estos son mis consejos. Primero, tienes que conocer tu proyecto. Tú no puedes ir a contratar hosting sin saber cuánto pesa tu web, cuánto pesa la base de datos. Si tienes una base de datos en Instagram de 300, bueno, en Instagram no se tienen bases de datos. Si tienes 300.000 followers en Instagram y vas a hacer una campaña, este tipo de cosas, hay que conocerlas y explicarlas, para que os aconsejen el producto correcto. Hablad siempre con el proveedor antes de contratar. Una llamada, un chat o lo que sea. Hay que hablar con ellos, hay que llamar a soporte para ver qué tal reaccionan y si tengo un buen feeling con esto, esta forma de trabajo. Que te den una prueba, es decir, normalmente los productos de hosting tienen 15 días o un mes de prueba. Si no te gusta el producto, ya has pagado, pero te devuelven el dinero. Ojo que si en el producto está incluido el dominio, el dominio no te lo devuelven porque el proveedor de hosting ha pagado antes. Es una cosa que suele ocurrir bastante y la gente se queja porque no lee. Exprimir tu producto contratado o acercarse a sus límites. Cuando hablamos de hosting y tiendas online, no podemos estar cerca de los límites porque ante cualquier pico de tráfico lo que se va a producir es una caída. Así de claro. Por lo tanto, tened en cuenta esto. Tenéis que saber el tráfico que tenéis, cómo está trabajando el hosting y si necesitáis ampliarlo. Por eso es necesario y recomendable que utilicéis proveedores de hosting que tengan una variedad de productos y un cambio entre ellas bastante suavecito para poder usarlo. Y por supuesto, olvidarse de Bar. Y con esto me refiero que está prohibido olvidarse de él. Bar si está ahí, cualquier cosa mala que tenga que ocurrir en el peor momento de tu campaña va a ocurrir. Por lo tanto, estate preparado por favor y contrata un proveedor de hosting que esté preparado para estas cosas. ¿Qué se recomienda? Como os decía antes, hosting especializado en la herramienta que vayas a utilizar para construir tu tienda online. Esto es importante. Se recomienda un contacto constante antes de contrato. Haces preguntas, bachácalos a preguntas para que veas su nivel de respuesta, su nivel de interrupción y cuánto controlan del tema. Hay que explicar absolutamente todo. Todos los datos que puedas aportar sobre tu tienda online y tu futuro proyecto, bienvenido será. Son problemas que te vas a dar en un futuro. Si ya vienes de una experiencia previa, mala, es necesario que reflexiones. ¿Qué es lo que ha funcionado mal? ¿Por qué me quiero cambiar de proveedor de hosting? ¿Por qué me quiero cambiar de CMS? ¿Qué ha pasado? Esta reflexión la tenéis que hacer antes de pedir cambios en las cosas. Porque hay gente que llega enfadada a nosotros, de otros proveedores de hosting, y al final la cuestión no era el precio. Es que les habían atendido mal. O les habían dicho que esto escalaba y no escala, y les habían dicho que este producto de hosting llegaba hasta no sé cuándo. Pero eso de producto de hosting es porque le diste toda la información que necesitaban. Es decir, siempre hay cosas que nos enfadan, tenemos que saber cuáles son, y explicárselas al proveedor de hosting para que tenga claro y os digan de forma honesta si pueden atenderte o no. Porque a veces es mucho mejor decir que no a un cliente. Tenerlo todo claro, vamos, en definitiva. Velocidad y seguridad, esto es importante para la experiencia de usuario. Muy, muy importante. ¿Por qué es importante la velocidad emitiendo online? No lo voy a decir yo, lo dice Google. El 53% de las visitas de móvil abandonan después de 3 segundos de espera. 53%. 500 milisegundos, o sea, medio segundo, de incremento en la carga de una página, provoca un 25% menos de búsquedas. ¿Ok? Lo dice Google, que pocas veces se manifiesta con unos argumentos tan claros a favor de algo. Aprovechémoslo, por favor. Google, desde el mes de mayo, ha puesto en marcha un sistema de medición muy relacionado con la experiencia de usuario. Por eso decía antes de que, aunque la experiencia de usuario es algo muy subjetivo, es algo que finalmente podemos medir de alguna forma. Google más o menos ha encontrado la forma. Se llama Core Web Vitals. Y son tres fundamentales. Hay más, pero bueno, nos vamos a fiar de estas tres que son las fundamentales. El Largest Contentful Paint, el ECP. El First Input Layout, el FID. Y el Cumulative Layout Shift, el CLS. ¿Vale? ¿Qué mide el primero? Pero, por ser así rápido, cuánto tarda en cargar, no la web entera, sino el bloque o contenido principal de tu home, por ejemplo, o de la página a la que vayas a ver. Para Google, todo lo que esté por debajo de dos segundos y medio está bien. Yo os diría que además no es suficiente. Pero, ok, venga, 2,5 segundos. Son generosos, ¿eh? No está mal. Una tienda online tiene que cargar en menos de un segundo. Cualquier web tiene que cargar en menos de un segundo porque hay teología para ello y hosting para ello sin tener que gastarse un dineral. Simplemente una cuestión de optimización que veremos un poquito más adelante. El First Input Delay es un parámetro que mide cuánto tiempo tarde el usuario en poder interaccionar, o sea, hacer clic en algo y que funcione, o hacer scroll y que funcione, cuando una vez que la web se ha cargado. ¿Ok? ¿Cuánto tarda en responder? 100 milisegundos, ojo, ¿eh? Está bien. No es difícil, ¿eh? Aquí el JavaScript y cosas de ese estilo tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver la programación, aunque hay muchas herramientas actualmente que te permitirían gestionar esto de forma muy sencilla. Y el Cumulative Layout Shift, que la mejor forma de explicarlo es a que alguna vez habéis estado leyendo una noticia en un periódico y cuando vais por aquí de repente se mueve el bloque de texto hacia abajo o hacia arriba porque han metido un bloque de publicidad, pues Google, ¿y a qué enfada? Pues Google, muy acertadamente, por lo menos desde mi punto de vista, ha dicho, ¿ah, sí? ¿Con qué me haces esto a mis usuarios? Pues te penalizo. Entonces, se tiene que mover un máximo de 0,1 el material, todo el contenido. ¿Cómo se prevé esto? Bueno, pues reservando el espacio a las cosas, ya está. O sea, tampoco tiene ninguna ciencia, pero es importante para la experiencia de usuario. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la gente optimiza la web? Tiene en cuenta esto. Las siguientes cosas. Vodafone, una empresa poco conocida. Hablo de cifras. Vodafone mejoró su LCP, recordad lo que tarda en cargar el bloque principal de su contenido, en un 31% y se tradujo en un incremento de 8% en ventas, un 15% extra de visitas que se transforman en leads, esto es importante, prospectos, y un 11% de incremento de leads a carrito de combo. Esto se puede medir y esto es importante para vuestra tienda online. Tenedlo en cuenta ya desde el principio. No hagáis la web y luego optimizáis. No, no, no. En el proceso de creación de la web ya tienes que subir fotos optimizadas, ya tienes que buscar instalar el menor número de plugins posible y cosas de este estilo. Hay que tenerlo en cuenta para este tipo de cosas. Etam, creo que es una marca de perfumería. Bajaron el tiempo de carga de su home de 1,2 segundos a 0,5, que se puede hacer. A ver. Y aumentaron las convicciones en un 20%, un 21% de aumento de tiempo en páginas y 28% de páginas listas. Son estadísticas sacadas de ese portal de ahí abajo, wpostats.com. Vais a esa web y si mis diapositivos no os convencen, os convencen los 400 testimonios que hay ahí, reales, de gente que ha hecho optimización del web. Y Swapping, que es una tienda de venta de relojes, de móviles y tecnología de segunda mano. Redujeron su tiempo de carga en un 23%, se refiere al total. El Largest Contentful Paint en un 55%. CLS en un 91%, es decir, que ahora prácticamente no se mueve en la web. Y el Fit en un 90%. Y observaron un 42% de incremento en ingresos a través de móvil. Por eso es importante la velocidad en vuestra tienda online. Por eso hay que tener en cuenta las Core Web Vitals. Por eso hay que tener en cuenta lo que Google nos dice y además son cosas que se pueden medir y se pueden comprobar. Una de las grandísimas ventajas que tenemos en el mundo online. Esto es muy importante en el mundo del comercio. Velocidad en general. Oye, optimizad la web. No es que yo hago la web, pongo la rola y se pone a trabajar y a vender. No, hay que tener un proceso de optimización continuo y todo aquello que podamos mejorar sin romperla, está bien. Escoge hosting especializado. Porque si estás utilizando un CMS específico y un hosting especializado, el resultado va a ser mucho mejor que un CMS y cualquier hosting. Mantenimiento continuo. Esto es una optimización continua. Es un trabajo que nunca para. Si queréis que vuestro negocio sea exitoso, hay que ponerle horas y basta. No hay otro secreto. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? Ubicación del centro de datos de mi proveedor de hosting. A ver, si mis clientes están en Estados Unidos y mi proveedor de hosting tiene el centro de datos en Cáceres. Un saludo a todos los de Cáceres. Ahí hay algo que no funciona. O sea, si tus clientes están en Estados Unidos, pues hosting en Estados Unidos. Si están en Europa, dentro de Europa, pues hosting europeo. No en Estados Unidos. Cuanto más cerca mejor, pero no tiene por qué estar justo al lado. Porque hay otras soluciones. Hardware de última generación. Esto nunca lo vais a poder controlar. Porque todos los productos de hosting vamos a decir que utilizamos lo último de lo último. Es el marketing. Nosotros utilizamos Google Cloud, que por supuesto utiliza lo último de lo último. No es incompatible con lo que he dicho antes. Herramientas específicas de aceleración web y optimización desde el proveedor de hosting. Un proveedor de hosting especializado piensa en esto y tiene herramientas hechas para acelerar tu web. Un proveedor de hosting generalista que te deja a ti instalar lo que quieras encima, no las tiene. Así de claro. Sin embargo, si estás especializado en el CMS que utilizas, ya sé que me repito mucho, esto sí va a tener herramientas para acelerar. ¿Ok? No voy a entrar demasiado en tecnicismos. Pero como os vamos a pasar la presentación, ahí os queda. Son cosas que debéis tener en cuenta, que debe tener el proveedor de hosting. Catálogo de versiones. Las últimas versiones de todo. De todo. Las últimas. No PHP 7.4 cuando ya estamos en la 8 casi punto 1. No, 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 no. Si vuestro proveedor de hosting en este momento, su máxima versión de PHP es la 7.3 o 7.4, cuidado. Y cada cuanto, si al final tiene la 7.4, pero a los cuatro meses de que salga la última la instala, está bien, tampoco pasa nada. Versión de PHP servidor, ¿qué versiones tienen? SSL gratuito, Lexecrit. Los certificados no son gratuitos. Que sí, que te puedes gastar dinero en un Verisign, en un Thwait, en un EV que pone el nombre. Que sí, que sí, que no hay ningún problema. Pero que sepáis que existe tecnología gratuita e ilimitada en cuanto a TLS, SSL. Es el encarnadito que aparece en la web de tu tienda online de que la conexión es segura. ¿Ok? Gratis. HTTP 2 Quick o HTTP 3, el sistema protocolo de conexión en la red. Cache de navegador. Estas cosas que son así un poquillo más técnicas, que sepáis que vuestro motor de hosting debería tenerlas. Un sistema de caché propio y CDN. La CDN es un sistema que pone copias del contenido estático de tu web alrededor del mundo. Y si tienes el datacenter en Vitoria, ok, un saludo a los de Vitoria. Tienes el datacenter, el centro de datos en Vitoria. Espero que se conecte desde Massachusetts. Hay un servicio que más o menos cerca tiene una copia de tu web en la zona. ¿Ok? Esto nosotros lo tenemos integrado y gratuito. De velocidad ya os digo que sí. O sea, podríamos hablar 7, 8, 10 horas un día entero. Hay muchísimas cosas que decir. Intento resumir lo que puedo. ¿Ok? Lo mismo para seguridad. Seguridad. A ver. A herramientas como Wordpress atacan 90.000 veces por minuto. No te digo nada ya. Otras. Igual. Es decir, cuanto más famoso eres, más ataques sufres. El 8% de los sitios Wordpress son atacados por usar contraseñas débiles. Los proveedores de hosting ya ponemos, ya ponemos, o sea, ya no permitimos usar contraseñas débiles. Ya no lo permitimos. Porque es una irresponsabilidad. O sea, si tú, que me estás viendo en este momento, eres de los que pone neutral. La contraseña pescada en un post-it en la pantalla, o pones contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, o el nombre o el apellido de alguien, o tu fecha de cumpleaños, que sepas que hay scripts que pueden romper esa contraseña en 0, 0, segundos. Por lo tanto, esto hay que concienzarse mucho. Para todos y para todas. El 52% de las vulnerabilidades se producen por plugins no actualizados, por el núcleo actualizado o por temas no actualizados. Es decir, más de la mitad de los ataques se producen porque no se actualiza el software. Es simplemente por esto. Más ese otro 8% de personas que utilizan contraseñas débiles. De esto se trata. Eliminaríamos el 60% de las posibilidades de ser atacados simplemente usando contraseñas fuertes o doble factor de autenticación. Un poco muy trágico aquí con la seguridad. Y hay que ponerse. Los mínimos. Digo mínimos. Porque todavía hay mucho más que se pueda hacer. Todo actualizado a la última versión. Punto. Para eso están las actualizaciones automáticas. Si en este momento un diseñador o un desarrollador me está escuchando, no le va a gustar. Las actualizaciones automáticas pueden romper el contenido. Es cierto. Pero cuando manejas millones de páginas web, a nosotros el contenido nos importa un poquito menos. Le damos prioridad a la seguridad de la web de nuestros clientes. Porque la gran mayoría de nuestros clientes son dueños de negocios que se dedican a su negocio, que es lo que tienen que hacer, y el hosting nos lo dejan a nosotros. Pero hay ciertas partes que tienen que actualizar ellos. Es simplemente entrar y hacer un clic. Y si se olvida, pueden ser atacados por ciberdelincuentes. No hackers. Ciberdelincuentes. De nuevo, hosting especializado. Porque si está especializado, etc. Ya lo sabéis. Contraseñas fuertes y doble factor de autenticación. Exigidlo. Punto. Si vuestro sistema de gestor de contenidos, de lo que sea, te permite poner de contraseña 1, 2, 3, 4, hombre, pues sea un poquito proactivo y cambia esa contraseña y ponle 16 caracteres, números, y tal, algo fácil de recordar. Y así es irrompible. Tienes que vigilar el dato. Aquí nos ponemos un poquito más exquisitos y esto ya depende de cómo es tu negocio. Es decir, los datos son la base de datos de mis clientes, los pedidos, el inventario, lo que es importante y núcleo para tu negocio, para tu tienda online. Vigila todo el proceso de creación de los datos. ¿Y quién tiene acceso? ¿Quién tiene acceso? Porque todos los sistemas de gestión de contenidos te permiten una serie de roles y de papeles. Dimitri, por favor, si puedes apagar... Gracias. Muchas gracias. Tienes unos sistemas de roles que permiten tener acceso a unos datos o a otros. Controla esto. No vaya a ser que toda tu base de datos esté accesible para cualquier persona que trabaje en tu empresa. Que si es así, porque tú lo quieres, estupendo, pero si no, tienes un riesgo ahí. Y después, como os decía antes, los certificados SSL, TLS, que se llaman ahora, obligatorio. Esto ya prácticamente yo creo que es una batalla ganada porque hace dos o tres años la mitad de las webs no lo tenía. Y ahora, afortunadamente, con tecnologías como Let's Encrypt, que es SSL gratuito, TLS gratuito, pues ya es comúnmente conocido. Muy bien. Seguimos. Punto importante cuando tienes una tienda online. El backup. Lo digo porque a veces uno al día no es suficiente. ¿Por qué? Porque las tiendas online tienen una de esas ventajas que es que están abiertas 24 horas, salvo que tú no lo quieras, que bueno, alguno habrá. Entonces, ¿qué ocurre si se hace el backup a la una de la mañana? Y vendo 100 cosas entre la una de la mañana y las diez de la mañana, pero tengo una incidencia a las once. Y mi copia es de la una de la mañana. Pierdo todo esto que hay en el medio. ¿Vale? Entonces, yo recomendaría que si vuestro poder de hosting no lo ofrece, bueno, que al menos instaléis un plugin o un módulo que os permita hacer copias automáticamente. Esto lo hace automáticamente. Lo subís a Dropbox o a donde queráis. Porque son vuestros pedidos. Es importante. ¿Ok? Pedid la hosting que os permita recuperar diferentes tipos de datos. ¿Ok? Pues quiero solamente la base de datos, quiero recuperar únicamente el contenido, quiero recuperar el email y ya está. Que las copias estén distribuidas. Es decir, que si yo tengo el datacenter en Schaben, en Amsterdam, las copias estén en... Voy a poner un ejemplo. Para evitar incidentes como le ocurrió a un gran brother de hosting hace unos meses que ardió su datacenter y las copias estaban en el mismo datacenter y se perdieron. Se perdieron la información. ¿Ok? Copias a discreción. Es decir, que en algún momento determinado del día, además del backup automático que hacen ellos, yo si quiero pueda hacer una copia específica de la web en un momento determinado. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer una actualización, porque acabo de hacer el pedido de mi vida y me acaban de entrar 100.000 euros en lo que sea. Por la razón que tú quieras o porque es el cumpleaños de tu tía, lo que te apetezca. Copias a discreción. Y con la mínima intervención humana. ¿Qué quiere decir esto? Que, hombre, que si quiero hacer una recuperación de datos, que no tenga que llamar al soporte, que me abran un ticket, que hay que esperar a que el técnico vaya allí y lo haga, no, 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 automatizado, que ya hay tecnología para ello, ¿ok? Muy bien. Y ya, finalizando con la charla, por favor, recordad, preguntas, las que queráis, de cada una de las partes que hemos visto. Hemos visto qué tipos de herramientas podemos utilizar para crear páginas web. Hemos visto buenas prácticas en respecto a experiencia de usuario y qué es lo que mueve a nuestros usuarios a comprar. Hemos visto temas de velocidad y seguridad y cómo escoger el proveedor de hosting. Preguntadme lo que queráis sin ningún tipo de problema. Primero, la herramienta no es un fin. Yo quiero tener un WooCommerce. No, tú quieres tener una tienda online y depende de lo que quieras, una herramienta te irá mejor u otra. Es que me gusta, me encanta WordPress, fantástico, y yo te apoyo, pero si al final tienes un único producto y todos tus clientes están en Facebook, bueno, así yo te recomendaría que pongas en marcha un WordPress, un WooCommerce y saques esa base de datos, esos usuarios que tienes en Facebook o en YouTube y vayan a un sistema tuyo que la base de datos sea tuya. Pero recordad, el CMS, el desarrollo propio, Wix, Shopify, Amazon o Facebook o Shopping, son medios, no es un fin, es el medio que vas a utilizar para poner en marcha tu negocio. Escoge bien la plataforma o el software dependiendo del dinero que tengas, el presupuesto que tengas y cuánto tiempo tienes para gestionar. Evita las plataformas con efecto bloqueo, es decir, que yo construyo ahí mi imperio online, Dios mío, qué bien me va y hoy, pero tengo un pequeño fallo técnico o algo que quiero recomendar, me voy a ir a otro proveedor. Ah, no puedo. Evitad eso, por favor. Que la tecnología que estáis usando sea un bloqueo y esto ocurre con ciertas plataformas que hemos comentado antes. Evita, por eso siempre recomendamos WordPress, WooCommerce, PrestaShop, porque esto no tiene ningún límite a la hora de irte a ninguna parte o cambiar el diseño. Revisa, si vas a plataformas o redes sociales, los términos de servicio como mínimo a medio plazo. Recuerda que si te va bien a tu negocio, también le va bien a ellos. Oye, estupendo, va bien tu negocio. Pero si cambian los términos de servicio y te ves perjudicado, que no sea porque no te han avisado antes o porque no te has leído los acuerdos y términos de servicio, que sé que es un rollo, que son enormes, pero hay que hacerlo. Buenas prácticas en diseño. Lo más simple, lo más sencillo, por favor. La gente quiere acción. Ah, compra, mira, infórmate, envía, punto, llamadas a la acción en todo momento y obligatorias. Tu versión móvil impecable, evita los tochos estos de la gente que pone de explicación de producto, Leer más, siguiente producto. Es decir, que la gente tenga una navegación bonita, con llamadas a la acción y que no tenga que estar haciendo cuatro, cinco, seis o siete scrolls para llegar al siguiente punto. ¿Ok? Las descripciones de producto, perdón, se ha movido, las descripciones de producto originales, ¿ok? Y si las copiáis, por lo menos copiad bien, ¿vale? Y cambiad los textos y hacedlo bonito. Y la navegación adaptada a cada dispositivo, recordad que, bueno, pues esto es un iPad, esto es un móvil, es decir, todo aquello que vayáis a utilizar tenéis que hacer que el desarrollo, tenéis que hacer que la gente pueda navegar de una forma específica para ese medio que está utilizando. Aprovechadlo, por favor, porque esto mejora la experiencia de usuario y, por lo tanto, mejora las ventas. Seguimos. Rendimiento. Como os decía, las Core Web Vitals, esos tres indicadores que le gustan mucho a Google para medir la experiencia de usuario. O sea, tened en cuenta lo que pide Google, pero, por favor, no se opcionéis con los indicadores. ¿Hay un micro encendido? Por favor, apagadlo, si no os importa. Gracias, que molesto un poquito. Tened en cuenta lo que pide Google, pero no os obsesionéis. Es que no tengo un 100% en Google PageSpeed. Bueno, pues si no lo tienes, no lo tienes, no pasa nada. Nuestra web, por ejemplo, no cumple el tope, no está al 100% de todo, se haigrán. ¿Pero por qué? Porque hay una serie de códigos que ponemos, de funcionalidades, que queremos que aparezcan ahí y que entorpecen el rendimiento, pero son imprescindibles para nuestro negocio. Por lo tanto, es algo que sacrificamos, pero somos conscientes de ello. Como no lo he dicho antes, lo repito, hosting especializado para vuestro CMS. Tened un presupuesto guardado para optimización. Esto significa que, al menos, un par de veces al año, digo al menos, esto debería ser todos los días, o una vez a la semana, ¿no? Pero que tengáis un presupuesto para optimizar la web, para que haya un experto que baje los tiempos de carga sin sacrificar ninguna de tus, de tus, todo lo que tengas relacionado con tu negocio. Mide, analiza, edita y vuelve a empezar. Esto con tus ventas, con la optimización y con todo. En cuanto tengáis un negocio online, igual que en el físico, en un negocio presencial, aquí hay que estar optimizando todo, todos los días. Para, nosotros tenemos disponible una suite de optimización gratuita en todos los productos que se llama SG Optimizer. Todo, puedes optimizar absolutamente todo, clic, clic, clic con un botoncito sin necesidad de saber código. Seguridad, tened un plan de riesgos. Cuando hablamos de una tienda online, hay muchos riesgos a cubrir. Desde, ¿qué pasa si me quedo sin stock? Por ejemplo, a, oye, ¿cómo estoy gestionando las contraseñas? ¿Quién es el encargado de todo esto? Y la ley de protección de datos, la cumplo, la cumplo en su totalidad, tengo la política de cookies y los avisos legales al corriente, todo esto hay que tener en cuenta, ¿vale? Un plan de contingencia, ¿qué pasa si mi proveedor de hosting cae? Ellos tienen un tiempo de respuesta máximo, esto tengo que saberlo. Hosting especializado, como no lo había dicho antes, y SiteGround Security es un plugin que nosotros tenemos para, disponible para todo el mundo, sea cliente de SiteGround o no, para mejorar la seguridad de su WooCommerce y su WordPress, gratuito. Es decir, cuando vas a un hosting especializado tienes cosas de este estilo gratuitas dentro de los planes de alojamiento, por eso, nuestros planes de alojamiento son un poquito más caros, pero tampoco es que, en fin, ya os enseñé los precios antes. En fin, muchas gracias. Espero vuestras preguntas, ¿vale? Como os decía, esta presentación os la voy a dar para que podáis revisarla cuando queráis y ahí os queda mi dirección de correo electrónico, jose.ramon.com por si alguien me quiere hacer una pregunta que no quiere que aparezca aquí, oye, es que tengo un problema con mi página web y no sé qué y no quiere que aparezcan los datos. Pues nada, Paulino, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, José Ramón. Nada, muy interesante la jornada donde hemos visto esas herramientas y opciones disponibles para poner en marcha tu tienda online y mejorar la que ya tienes. En cuanto a las preguntas te empiezo a trasladar José Ramón, ¿de acuerdo? Ah, ya tenemos preguntas, fantástico. Para los que comenzamos en esto del e-commerce, aunque tu recomendación vaya más sobre el WooCommerce, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene el aspecto del Shopify? Shopify, ok, perfecto. Sí, sí, no, bien leído, así se lee, Paulino. Vale, nuestra lengua es así. Ok, ventajas e inconvenientes, o sea, a ver, Shopify al final es una plataforma que ya tiene prácticamente todo hecho para que tú puedas poner online un par de productos en unos pocos clics. Lo cierto es que en eso se diferencia muy poco de WooCommerce, pero es cierto que con WooCommerce necesitas un poquito más de trabajo que con Shopify. Shopify, además, tiene ese inconveniente de que no es tan flexible como WooCommerce y además cobran comisiones por cada venta que haces. Aquí es cuestión de sopesar. Es decir, ¿tengo presupuesto para un diseñador desarrollador barra tengo tiempo yo para hacer mi tienda online que en vez de llevarme una hora me puede llevar cuatro horas? Eso es lo que responde realmente a WooCommerce y Shopify. Y yo siempre preferiré WooCommerce por el hecho de que tengo libertad absoluta de configuración y esto no lo tengo en Shopify. Shopify lo que sí me da a cambio y es maravilloso, ya os digo que eso es una herramienta genial. Es que es muy fácil, es más fácil que WooCommerce a la hora de montar una página online. Es más, el mundo WordPress y WooCommerce están haciendo algo muy parecido a Shopify para que eso ya no sea una barrera de entrada en relación con estas plataformas. Pero lo dicho, se puede hacer una página, una tienda online en una hora con WooCommerce. Tenemos un par de webinars en nuestro canal de YouTube enseñando cómo se hace. Pero lógicamente el producto que podrías hacer con Shopify sería más completo que con WooCommerce en ese tiempo. ¿Ok? En ese tiempo. Yo me iría siempre por WooCommerce seas novato o no. Pero lo dicho, yo me iría a Shopify, repito, como dije al principio, si no tengo ni dinero, bueno, hace falta porque es una plataforma de pago y no me importa, no me importa sacrificar parte de mis beneficios hasta el principio con tal de salir y poner en marcha un producto mínimo viable ya, o sea, ya es, lo decido a las 10 y a las 2 ya está mi tienda en marcha como podéis hacerlo con WooCommerce pero con un resultado mejor. Otra pregunta, José Ramón, dices, ¿puedes nombrar algunos CMS, sistemas de gestión de contenidos? ¿Cómo? Ponían ahí, ¿puedes nombrar algunos sistemas de gestión de contenidos, CMS? Bueno, eso es que llegó tarde a la presentación. Vale, sí, claro que sí, gestores de contenidos hay muchísimos, sin embargo, voy a nombrar los tres más utilizados que son, por este orden, WooCommerce a nivel mundial, hablo, PrestaShop y Magento. ¿Vale? Tienen ya una carrera amplia en el mundo del CMS y por eso son de los más activados. Durante la época de la pandemia, WooCommerce crecía a raíz de 30.000 instalaciones al día. Al día. Estos son los tres CMS más utilizados. WooCommerce a nivel mundial, PrestaShop y Magento en este orden. En España, por ejemplo, PrestaShop está más o menos ahí un poquito por encima de WooCommerce, por poner un ejemplo. Nosotros, como somos un proveedor de hosting especializado en WordPress, pero también en PrestaShop y hacemos mucho énfasis en WooCommerce, las instalaciones de WooCommerce son el 80% aproximadamente de todo el e-commerce que tenemos a nivel mundial, que es gigantesco. Tenemos más de 3 millones, perdón, de 2 millones de páginas web. ¿Ok? Esos son los tres más comunes, Paulino. Muy bien. en relación con eso, ¿qué empresas diseñan WordPress de confianza para el pequeño comercio? Es que hay muchísimas. La verdad es que si buscas, dependiendo de la localidad en la que estés, bueno, no tienes que estar sujeto. Es por si te apetece visitarles personalmente y hablar con ellos. Si no, tienes un universo entero. La verdad es que hay mucho freelance dedicado a WordPress, que si son proyectos pequeños y comercios pequeños más que de sobra. Conozco además muchos proyectos grandes, grandes, de grandes, de millones de euros de ventas gestionados por freelance también. Ojo, esto es muy importante. Y también hay muchísimas agencias. Es que no te puedo recomendar ninguna en particular, te lo digo, porque nosotros, más o menos el 40% de nuestros clientes son agencias y si nombro algunas se me enfadan las demás. Pero si haces una pequeña búsqueda en Google sobre agencia de diseño WordPress o agencia WordPress y pones el nombre de tu localidad, después de los anuncios pagados, miras en Google My Business y a nivel local te aparecerá lo que necesitas. Ya te digo, a lo que hay que pedirle a cualquier agencia o freelance que vaya a trabajar para nosotros son las cosas muy claras. Para cualquier proyecto, sea WordPress o no. ¿Cuánto es el tipo de desarrollo? ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Y cuáles son los materiales que yo tengo que darle? Que quede claro que si yo tengo que aportar como dueño de negocio fotos y textos, me lo tienen que decir. Y eso es una parte que normalmente muchas agencias se quedan esperando a que la gente les envíe los materiales y los tiempos de diseño se disparan. Pero ya os digo que es una tecnología tan instaurada en este momento en España que tenemos muchísimos, pero te hablo de miles de freelance y agencias web especializadas. Dime, Mauricio. No, gracias. No has comentado nada sobre el drop shopping. ¿Alguna razón en especial? El drop shipping es una modalidad de pago, una modalidad de venta en la cual nuestra web actúa de simplemente está vendiendo algo que ya está en Amazon. No hablo de drop shipping porque hay muchísimo humo alrededor de él, pero es una forma de vender estupenda, maravillosa, hay mucha gente que se dedica a ello, vive de ello y lo hace de forma seria y profesional. ¿Qué ocurre? Para hacerlo puedes hacerlo exactamente igual que cualquier tienda online, simplemente un catálogo de productos, te podría servir perfectamente, un desarrollo propio, te podría servir perfectamente prestación de Google Commerce, pero lo que estamos haciendo es vender cosas que venden otros en un marketplace, que a veces también son otros que venden de otros. Entonces, por eso no suelo hablar de drop shipping, porque me parece que no tiene que ver, o sea, forma parte del mundo online, por supuesto, que yo no quiero aquí ni denostarlo ni hablar mal de él, es simplemente que a modo de desarrollo y tal, no necesita tanto como otras páginas web que tienen que estar conectadas a un stock, a un inventario y a una empresa de transportes. Esto es diferente, ¿ok? Pero sí, por supuesto, lo mismo, le haría las mismas recomendaciones, yo en drop shipping directamente haría una página web, no me iría ni a plataformas de aquí ni plataformas de allá, directamente una página web, que es lo que siempre recomendaré a cualquier persona que quiera adentrarse en el mundo online. Otra pregunta es, dice, tengo una tienda online desde hace poco tiempo, ¿cuál es la mejor forma de atraer usuarios y tráfico a mi tienda online? Ok, vale, bien, lo dicho, cuando hablaba antes de que, cuando nosotros nos vamos a poner en marcha una tienda online y tenemos un presupuesto, o presupuesto que puede ser dinero, puede ser horas, o puede ser dinero y horas de nuestro tiempo. Hay una parte del presupuesto que va al desarrollo, una parte que va al hosting y otra parte que va a la promoción. Lo que os recomiendo cuando estáis empezando es que contratéis servicios de publicidad de Google, por ejemplo, Google Ads, para ir atrayendo público, para ir atrayendo gente a la web e ir haciendo y ir haciendo crecer el negocio. ¿Qué más? Utilizar las redes sociales para hacer buena publicidad de lo que estáis haciendo y daros a conocer. Lo ideal es crear una comunidad alrededor de vuestra marca, producto o servicios. ¿Cómo se crea comunidad? Aportando cosas. No hay otro secreto. ¿Cómo se aporta? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué quiere la gente? Bueno, depende a lo que te dediques, pero hay dos cosas fundamentalmente. ¿Descuentos? ¿Dinero? ¿O conocimiento? ¿O experiencias? ¿Y cómo transformamos esto en visitas y tal? Bueno, pues crea contenido que sea útil. Si te dedicas a vender elementos de ferretería, pues puedes poner en marcha un vídeo de cómo montar una mesa con cuatro clavos y unas maderas. O cómo escoger el mejor taladro teniendo en cuenta que no tengo ni idea. O sea, este tipo de cosas. Tienes que crear contenido alrededor de tus productos y servicios, alrededor de tu marca. Ir creando una serie de una comunidad, una serie de personas, usuarios y seguidores que les gusta tu contenido, que además estás publicitando en redes sociales. Es una rueda, es el Inbound Marketing, que es lo que yo recomiendo que se empiece a hacer desde el mismo momento que ponemos en marcha nuestra tienda online, además de una inversión en marketing, en Google Ads, en Facebook Ads, en todos aquellos anuncios, a aquella publicidad que podamos pagar para atraer tráfico directo atendiendo un perfil o siguiendo unas palabras clave. Muy bien. Otra pregunta, José Ramón, es ¿qué significa optimizar tu tienda online? Vale, optimizar tu tienda online. Ok. Salvo cuando estés trabajando en plataformas que también se puede optimizar, como Shopify, que ya tienen sus propios, ya te ponen sus límites, no sumas una foto superior a tanto. Cuando tienes un CMS o tienes tu página web hecha a medida, desarrollo a medida, tienes tu WooCommerce, PrestaShop, optimizarlo significa que ponemos en marcha una serie de estrategias técnicas muy sencillas, la mayoría de ellas. Ya os digo que nosotros tenemos una herramienta que se llama SG Optimizer, que prácticamente lo que te permite es activar una serie de opciones con un único botón para acelerar el contenido de tu web. Optimizar la web significa hacer el máximo aprovechamiento de los recursos de hosting que tienes con el código fotos y contenido de todo de tu página web optimizado. ¿Qué es optimizar? Pues no subas fotos de 20 megas y comprímelas y ponlas en el tamaño correcto. Esto es optimizar. Tienes una serie de plugins que repiten funcionalidades pues entonces déjalos en el mínimo número posible para hacer trabajar lo menos posible al servidor. Minimiza textos HTML de forma que el servidor web le resulte más fácil. Esto todo se hace con clic, 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 clic pero hay que hacerlo. Y cuando vayas a crear una nueva ficha de producto pues no le hagas una cara con tu móvil que precisamente insisto mucho en lo de las imágenes porque gestionándolo recursos estáticos que son imágenes textos y código si nunca antes hemos optimizado nada y empezamos a hacer estas optimizaciones podemos hacer bajar el tiempo de carga de nuestra página web a menos de la mitad y esto se hace con tres botones o sea que no tiene nada. Optimizar es utilizar el mínimo número de recursos posible para poner en marcha mi negocio a través de una serie de estrategias como os digo que son así de sencillas. En relación con eso también José Ramón tengo una tienda online hacemos optimizaciones pero llega el momento en el que tenemos que quitar por ejemplo un slider por recomendación del técnico nosotros lo vemos importante ¿qué opinas al respecto? Muy bien gracias me encantan estas preguntas ¿qué opinas al respecto? Bueno si es importante para tu negocio el slider el slider para que lo sepáis es un deslizador el típico que aparece cuando vas a una página web y va cargándose diferentes noticias fotos delante en la home es muy típico es muy común hoy en día ¿qué ocurre? que carga mucho el servidor utiliza mucho código y hace que la página web pese más tarde más en cargar si ya tenéis vuestra página web optimizada me comentaba esta persona y vuestro técnico que hace muy bien os recomienda quitar el slider que yo también lo recomendaría pero es importante para tu negocio lo importante es tu negocio no optimizaría hasta ese punto creo que es bueno que la gente sepa que optimizar es bueno pero que no hay que obsesionarse con los indicadores y con los medidores y hay ciertas partes si son importantes para nuestro negocio no se quita punto que se busque otra manera de optimizarlo de hacerlo de la misma forma de hacerlo de una forma diferente pero que para el usuario sea lo mismo si es importante para mi negocio si el slider es porque le gusta a tu jefe o tú eres el jefe y me gusta porque salen las fotos así y no tiene ninguna utilidad quitadlo porque consume muchos recursos vale gracias otra pregunta que nos trasladan es ¿es necesario escribir tus propios términos y condiciones para tu tienda online? bueno lo que es muchas gracias lo que es importante es que tengas ayuda de un equipo legal o una persona que tenga conocimientos para hacerlo si tú tienes tus propios términos y condiciones de servicio por supuesto nosotros en Seagram tenemos las nuestras muy propias las típicas de nuestro sector pues lo típico no puedes alojar porno no puedes subir virus a nuestro servidor o sea hay ciertas cosas no puedes abusar del servicio de soporte o no puedes insultarles cosas de este estilo que parecen de perogrullo y de sentido común pero hay que ponerlas en alguna parte si tú tienes control de parte de tu negocio y luego hay una serie de indicaciones legales mínimas temas de devolución que tienes que cumplir con con la bueno que tienes que cumplir con cierta legislación al respecto de la ley española entonces para esto yo te recomiendo que te pongas en manos de alguien que controle el tema hay muchísima gente incluso hay plugins que hacen esto como por ejemplo la política de cookies que es muy importante construir el aviso legal por favor si copiáis copiad bien vale porque no es la primera vez que veo avisos legales y términos de servicio copiados de otra web y cuando digo copiados es que incluyen el CIF identificación de la otra compañía o sea que cuidado con esto yo lo que haría sería escribirlos si no tienes presupuesto no tienes pero tienes tiempo pues te los escribes tú ves otros de tu competencia para porque siempre dan ideas hoy no había pensado en esto es claro si un cliente no tiene hoja si no tenemos hoja de reclamaciones pues tiene que haber cosas de este estilo esto es importante hay una parte que hay que cumplir con la ley yo me ayudaría siempre de un equipo legal es igual que hacer el diseño de mi web yo llamaría un diseñador yo puedo hacerlo pero yo no soy diseñador por lo tanto el resultado es dudoso cuanto menos cuanto menos dudoso y yo lo haría así pero sí al menos lo tiene que revisar alguien que controla el tema no tiene que ser Garrigues o un gran despacho de abogados tiene que ser alguien que tenga conocimiento de cómo poner en marcha estas cosas otra pregunta José Ramón gracias SiteGround tiene soporte en España solo un número de UK de United que no lo entiendo yo con esa pregunta sí tenemos soporte en España tenemos aquí o sea bueno aquí yo vivo en Gran Canaria pero mi equipo está repartido entre Madrid fundamentalmente está prácticamente todo en Madrid menos 4 o 5 personas tenemos un equipo de soporte en español que atiende por chat tíquete e email no tenemos teléfono hemos visto que la gran mayoría cuando hay una incidencia llamadas por teléfono resulta muchísimo más útil hacerlo a través de chat porque se resuelve mucho más rápido y las consultas comerciales son muy fáciles de contestar a través de chat tenemos equipo de soporte en todo el mundo a nivel mundial son más de 340 personas que trabajan en esta empresa para soporte y hay una parte muy importante de español desde aquí atendemos España y países latinoamericanos o cualquier persona que aunque esté en Tailandia ha escogido que el área de usuario de ese grado sea en español le vamos a atender en español por supuesto no hay ningún inconveniente en Inglaterra también tenemos soporte en inglés como es lógico pero si eres estás en Inglaterra y tu área de usuarios en español te podemos atender en español no pasa nada atendemos en inglés italiano y en español 24 horas al día 7 días a la semana muy bien muchas gracias otra es otra pregunta ¿cuál es la relación entre WooCommerce y WordPress? ah bueno muy fácil la relación entre WooCommerce y WordPress es que WooCommerce es un plugin que convierte tu WordPress en una tienda online así de sencillo PrestaShop por ejemplo es un CMS que es tienda online y hay mucha gente que tiene el blog en WordPress o la página web de WordPress y la tienda en PrestaShop nosotros lo que recomendamos oye fantástico que funciona muy bien que no hay ningún inconveniente es que utilices WordPress para tu página web o tu blog y WooCommerce para tu tienda online es un plugin súper completo gratuito que lo instalas y ya tienes tu tienda online y además nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube en Buscad en YouTube SiteGround de España y hay un curso de cómo crear una tienda online si no tienes ni idea y de cero con WooCommerce hecho por Fernando Tellado que es toda una autoridad en esto y una de las personas con más experiencia que tiene el blog Ayuda a WordPress que es el blog en español sobre WordPress más leído del mundo y hablo de cientos de miles de visitas mensuales cientos de miles de visitas mensuales que no es poco ¿ok? o sea eso es la relación entre WooCommerce y WordPress WooCommerce es un plugin de WordPress para convertir de forma gratuita que WordPress también es gratuito en una tienda online ya os digo millones de tiendas en todo el mundo que generan miles decenas de miles cientos de miles y millones de euros dólares o la divisa que queráis están hechas con WordPress y WooCommerce es la herramienta más utilizada a nivel mundial en este momento otra pregunta y ya la última porque ya se nos va de mano para un buen SEO yo me quedo contestando hasta que tú quieras Paulino para un buen SEO ¿cuál sería la mejor opción? ¿qué plataforma? etcétera posicionamiento entiendo yo sí, sí, sí no, si entiendo la pregunta estoy pensando cómo responder de forma efectiva las dos primeras CMS o desarrollo propio yo prefiero el CMS por ser una tecnología más universal WooCommerce o PrestaShop o Magento porque tienes una libertad de configuración enorme en Shopify no tienes todo disponible tienes bastante y posiblemente más que suficiente pero en WooCommerce y PrestaShop tienes libertad absoluta para configurar SEO es más si no sabes de SEO tienes plugins que te ayudan no sustituyen a un SEO jamás podrán sustituir a un profesional del sector nosotros recomendamos que cada uno se dedique a lo suyo si lo tuyo es gestionar tu negocio tú gestionas tu negocio y no haces gestionas tu negocio haces la web haces SEO si no tienes idea si tienes presupuesto contrata a un profesional de diseño y a un profesional de SEO muchas veces se juntan en la misma persona entonces yo recomendaría WooCommerce o PrestaShop directamente para todo lo relacionado con SEO para tener las máximas posibilidades de una forma sencilla además es que a Google le gusta WordPress a Google le gusta WordPress y PrestaShop por la forma en que presentan el contenido como por defecto presentan las jerarquías los títulos las etiquetas esto es maravilloso para Google por eso esa siempre sería mi recomendación pues muy bien yo creo que con esto terminamos sin más darte las gracias José Ramón y a todos ustedes por la asistencia a esta jornada esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar los conocimientos en esta materia feliz día a todos muchísimas gracias José Ramón gracias por venir nada nos vemos chao hasta luego chao 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 chao